Libera mi Cuba, mi tierra querida Libera mi Cuba, libera la edad Libera mi Cuba, mi tierra querida Libera mi Cuba, mi tierra querida Libera mi Cuba, libera la edad Libera mi Cuba, mi tierra querida Libera mi Cuba, libera la edad Mi patria llora, mi patria sufre Mi Cuba llama la libertad Se sube el pueblo sin miedo ya Y el tirano maldito y abusador Con arma y mano lo ataca ya El mundo libre tiene que actuar Tu base muere, ¿por qué esperar? Las manos, sus hijos mueren La mando por ayuda internacional Libera mi tierra, suelta ya Y él te quiere su libertad Libera mi tierra, suelta la edad Mi gente quiere su libertad Su libertad Libera mi tierra y suéltala ya Suelta la edad Y él te quiere su libertad Y U.S. manda, soldado a Afganistán, un hemisferio bien leo ya, y a 90 millas con un asesino sin compasión, ¿Quién sabe por qué no intervenir y darle a Cuba la solución? Su libertad, su libertad, su libertad, su libertad. Libera mi Cuba querida, libera mi Cuba querida, libera mi Cuba querida, libera mi Cuba querida, libera mi Cuba y fuera allá. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!